Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Universo CDMX, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Jorge y el día de hoy me encuentro con mi compañera Sofía. Hola Jorge, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Sofía y el día de hoy les hablaremos sobre la llegada del ex integrante de One Direction al cine. Así que sin más preámbulos comencemos. Sin duda ha habido grupos musicales que han marcado décadas y a generaciones completas. Una boy band que sin duda lo hizo fue One Direction, que como muchas bandas que consiguen el éxito muy rápido, de la misma manera se van. Y es que después de 5 años decidieron que querían ser solistas, algo que a todas las fans hasta el día de hoy se siguen cuestionando ya que todos amaban el quinteto que hacían juntos. Sin embargo, los ex integrantes comenzaron su carrera como solistas y todos sacaron discos y unos hasta hicieron giras mundiales. Hasta el momento Harry, Niall y Louis son los que más se han dedicado a la música. Claro, Harry con el Grammy que consiguió, además de haber nombrado a sus ex compañeros en su agradecimiento, ellos también se mostraron muy contentos y hasta mandaron mensajes a través de las redes sociales. Harry es un gran talento y Niall también, que por cierto está a estreno con la canción Heaven, pero el irlandés siempre ha mostrado un estilo y el ritmo que tiene es único. La última vez que vino a México justamente fue para los premios Telehit de 2019, donde se encontró con Lloyd Tomilson, en el mismo foro donde se presentaron por última vez como One Direction. También Liam y Zayn han hecho grandes cosas en la música, a pesar de que no han disfrutado de una gira mundial como sus ex compañeros, las fans les han dado una muy buena respuesta a su música y a cada cosa que realizan, y en sus facetas como papás también son adorables. Pero Harry con tres discos, Niall con dos y próximamente el tercero, y Louis con dos, sin embargo este último nos trae muchas sorpresas. Este 2023 trae muchas cosas para Louis, además de estrenar disco, va a llevar una película tipo documental sobre lo que ha sido su carrera. Algo que hizo con One Direction es This Is Us, pero en esta ocasión será exclusivamente suyo. Y las fans de inmediato enloquecieron, y es que cuando estaban juntos tenían sus favoritos, pero Louis siempre inspiró mucha ternura para la mayoría de sus fans. Y siempre pensaron las fans que era un talento muy infravalorado dentro del grupo, por lo cual su decisión de ser solista marcaría el inicio de una gran carrera. Algo que por supuesto causó mucha calma a las fans de One Direction, ya que al verlos por separado, siendo felices, compartiendo nueva música, se dieron cuenta que en realidad no estaba tan mal que se hubieran separado. Pero sin duda One Direction es un grupo que siempre se extrañará, y que siempre existirá una esperanza de que algún día regrese. Así que no te pierdas esta película de Louis Tomlinson, para seguirlo conociendo en su faceta de solista, de papá, de hermano, y cómo ha sido su vida en realidad, ahora como ex miembro de la famosa agrupación. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Universo CDMX. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba Universo CDMX. Fue un placer estar con ustedes, mi nombre es Jorge, y junto con mi compañera Sofía les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.